Esta es la bilonga del marinero y el capitán El marinero y el capitán se reunieron en un bar Y encargaron otra botella de ron Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Ay, qué pena, pena! Ya no era joven pero era audaz y bailaba siempre al compás No le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Ay, qué pena, pena! ¡Ay, qué pena! Cuando el barco llega a la ciudad Cuando el barco llega a la ciudad las mujeres salen Y los hombres solos bajan a los bares Y esa noche todo vale Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga Que es la milonga del marinero y el capitán Fue por una rubia loca, muy loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena!